Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Santiago, capítulo 4, versículo 10, nos dice la Escritura, Humillaos delante del Señor, y Él, Él, os exaltará. Ahora, humillarse delante del Señor es como cuando Jesucristo estaba orando allá en el huerto del Jexemaní. Señor, no se haga mi voluntad. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. Yo no soy digno de que entres debajo de mi techo, dijo el centurión. Y Jesucristo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Humillaos delante del Señor, y Él, os exaltará. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.